Advertimos que este contenido audiovisual puede resultar sensible para algunas audiencias. Los ataques israelíes se siguen registrando en Gaza, mientras el gobierno local reporta un aumento en el número de víctimas y la ONU alerta sobre un posible brote de polio por las que destaca como desastrosas condiciones y falta de acceso a la atención sanitaria. Mientras tanto, un campo de batalla, esta vez político, enfrenta el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apenas días después de que el presidente Joe Biden declinara su candidatura a la reelección. Quería a mis amigos de ambos partidos, independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como su próximo presidente, que Israel sigue siendo el aliado sólido e indispensable de Estados Unidos en Oriente Medio. Un discurso público que busca preparar el escenario con uno de sus más fuertes aliados, Estados Unidos. Él intentará al menos detener la erosión del apoyo entre los demócratas y tratar de generar crédito con los republicanos, quienes, según él, tienen muchas más probabilidades de estar en el poder después de las elecciones de noviembre. Motivos que lo habrían llevado a solicitar un encuentro con Trump aún no confirmado, pero al que se antepone que durante su administración se negociaron los acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel, con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, además de registrarse el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Los republicanos apoyan más la agenda de seguridad de Israel, indiferente a quienes tuvieran el poder en Israel, pero en segunda instancia son más indulgentes con el gobierno de derecha de Israel y sus políticas hacia los palestinos. Un escenario que expertos dicen sería diferente de mantenerse los demócratas en el poder al ser más críticos respecto al trato dispensado a los civiles palestinos. Laura Sepúlveda, Voz de América.